El poder de la prevención, alzando la voz contra el bullying. Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying de Rosmarita Abul. Quiero hablarles de una obra impactante. Un grito desde el silencio. Esta novela aborda el oscuro abismo del bullying y nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para prevenir y erradicar esta forma de violencia. Desde el primer capítulo, un grito desde el silencio atrapa al lector con su cruda realidad. La historia se centra en el bullying, una problemática que afecta a miles de jóvenes en sus escuelas. A través de los personajes, la autora nos lleva a experimentar el dolor, el miedo y la soledad de quienes sienten que son víctimas de este flagelo, quienes en muchos casos se ven atrapadas en un silencio desgarrador que las consume. Lo que distingue esta novela es su enfoque en la importancia de la prevención y la educación. Un grito desde el silencio no sólo denuncia el bullying, sino también ofrece herramientas para comprenderlo y enfrentarlo. Nos muestra cómo el apoyo de la familia y el entorno escolar es fundamental para evitar que el acoso se perpetúe. En este sentido, la obra no se limita a ser un testimonio de las víctimas, sino que pone el foco en todos los actores involucrados, el acosador, los espectadores, la víctima y los adultos responsables. ¿Quién no se conmueve al pensar en aquellos jóvenes que, como los personajes de esta novela, sufren en silencio sin encontrar apoyo? La autora nos recuerda que todos tenemos un papel en la lucha contra el bullying. Desde los padres, los docentes, todos somos responsables de crear un entorno donde el respeto y la empatía prevalezcan sobre la violencia y el miedo. La historia nos inspira a ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y actuar antes de que sea demasiado tarde. Los invito a leer un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, una obra que nos mueve a la reflexión y a la acción. Es una novela que no solo conmueve, sino también educa y sensibiliza sobre una de las problemáticas más urgentes de nuestra sociedad. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en esta historia y unirte a la lucha contra el bullying. Es hora de alzar la voz y romper el silencio. De venta en la editorial Nueva Era, pueden comunicarse con la editora de Nueva Era, Nubia Domínguez, al celular 6444-5172. Si resides en el extranjero, formato papel Amazon, formato digital Hotwood. Gracias.